La Alcaldía de Andes, a través de la gerencia AMANA, implementó el proyecto Huertas Familiares, en el que la población vulnerable, víctimas del conflicto y comunidades indígenas, siembran en 183 huertas. Cosechas de frijol, lechuga, maíz y otros son para consumo propio y también para su venta. Esta es una información comercial. Don Alirio de Jesús Marín es interno del Centro Penitenciario de Andes. Su trabajo en las huertas comienza a las 5 de la mañana. Me he hecho la bendición primero que todo y le hablo con las planticas. La cosecha se utiliza en el restaurante del Centro Penitenciario. Hemos tenido la oportunidad de comercializar estos productos en dos mercados campesinos que hemos realizado en el parque principal. También a través de la secretaría hemos ayudado a comercializar en supermercados locales, por ejemplo, el cilantro. Las huertas familiares se convierten en una segunda oportunidad para la población carcelaria. Ya la que yo tengo, ya va a estar uno aquí haciendo cositas y se va el tiempo y uno no lo siente. Muchos internos nos lo manifestaban y decían que invirtiendo el tiempo acá se les iba más rápido el tiempo. Entonces podemos ver que las ceras están muy limpias, muy bien cultivadas y ellos se motivan mucho. El proyecto beneficia a 140 familias de Andes que cumplen con un doble propósito, el de resocialización y fortalecimiento de seguridad alimentaria.